Los potosinos también debemos de creer en él y él está comprometido, ahorita lo comentábamos, de seguir dotándonos de asfalto para seguir con este servicio continuo y permanente para los potosinos y que, como él comentaba, seguirán abriéndose nuevos baches, pero seguiremos acabando con ellos. Un aplauso para mi gobernador, por favor. Y yo creo que el día de hoy es un día de fiesta porque estamos empezando a trabajar, pero no estamos celebrando todavía nada. La celebración va a ser cuando terminemos, cuando digamos que estamos dándole un buen servicio a toda la sociedad. A este importante programa de bacheo de cerca de 500.000 metros cuadrados en la principal estado de San Luis Potosí. La celebración va a ser cuando se está en la primera acción que se realiza en San Luis Potosí. de manera conjunta para que los ciudadanos no han dicho, para que se esperen a la luz potable que viene en el discusso de la gestión del gobernador del estado Gracias por ver el video